¿Cuánto inglés sabes? La mejor manera de demostrarlo es a través de unas pruebas. En este video hablaré de cosas que encuentras en las tiendas, ya sea en un supermercado, en un centro comercial, etc. Quisiera ver cómo está tu nivel de conocimiento del inglés. Comencemos. Las preguntas van a ser de básicas a intermedias. ¿Cómo se dice uvas en inglés? Aquí te doy cuatro opciones. Las opciones a veces ni existen en inglés. Tienes que escoger la palabra correcta. Si lo deseas, puedes parar el video y tomarte todo el tiempo que quieras para responder. La palabra correcta es grapes. Grapes. Si estás en un gran supermercado en donde venden plantas, ¿de qué modo es a menudo llamada la sección en donde venden plantas? Nursery. Nursery. Hay grandes centros comerciales que incluyen una ferretería. ¿Cómo se dice en inglés? Hardware. Hardware. ¿Cómo se llama la sección de productos lácteos? Dairy. ¿Cómo se pronuncia yogurt en inglés? Yogurt, 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 yogurt. ¿Escogé la correcta? Se dice yogurt. ¿Cómo se dice calcetines en inglés? Socks. Socks. ¿Cómo se suele llamar comúnmente a la sección de ropa de mujeres en las tiendas? Women's. Women's. ¿Cómo se puede decir electrodomésticos en inglés? Home appliances. Home appliances. ¿Cómo se llaman a las salsas especiales para ensaladas? Salad dressings. Salad dressings. Ese tipo de jarabe que se echa a los panqueques. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Syrup. 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 ¿Cómo es apio? ¿Cómo se pronuncia espinaca en inglés? Spinach. 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 El probador de ropa en una tienda a menudo se llama. Fitting room. Fitting room. Cereza en inglés. Cherry. Cherry. ¿Cómo se suelen llamar a las papitas en bolsa? Chips. Chips. O también potato chips. ¿Cómo se llama la fruta coco en inglés? Coconut. Coconut. ¿Cómo se debe pronunciar lechuga en inglés? Lettuce. Littus. Lettuce. 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 Al cochecito de bebé se le llama... Stroller. Stroller. El carrito de compras se llama... Shopping cart. Shopping cart. El aparato para correr estacionariamente se llama... Treadmill. Treadmill. ¿Cómo se dice pasas cuando nos referimos a las uvas secas en inglés? Racings. Racings. ¿Cómo se llama el tablero de básquetbol? Basketball hoop. Basketball hoop. Les hice 22 preguntas. Si al menos contestaron correctamente un poco más de la mitad. Su conocimiento es intermedio y no está tan mal. Es... Acabar. potencial. implementation.